Yo creo que yo casi ya estoy esperando que entre para allá yo creo que hay gente Yo pienso ¿Cuándo ahora? A meterse Cuidado Junior Hijo del coche guachi Nos están mirando, nos están mirando a la casa de allá Nos están mirando a la casa de allá, nos están mirando A ver si no nos muerden Va a faltar algo ahí o algo Junior mamado Vámonos, vámonos No te metas No No we No vaya a ser que te revuelquen y ni como quitárselo Si por mí yo lo como y voy a meter a mi dentro Cabrón, qué loco de madre No No hombre